Hola, mi nombre es Verónica Marrache Díaz y soy la directora de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Este ciclo yo te acompañaré para cualquier duda o consulta. Estos son mis datos de contacto. Mi correo electrónico es fmarrache.continental.edu.pe. De igual manera, si quieres contactarte conmigo vía WhatsApp, mi WhatsApp es 968-10-7919. Asimismo, contamos con una asistente académica, quien te puede apoyar en caso necesites algún tipo de servicio. Su nombre es Selenita Ames y su correo electrónico es sames.condinental.edu.pe. ¿Cuál es nuestro horario de atención? Si deseas que yo te pueda atender, estoy lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media y desde las 3 y media hasta las 6 de la tarde, en el tercer piso del pabellón administrativo. En el caso de los días martes y jueves, mi atención es virtual, motivo por el cual me puedes mandar un correo electrónico o enviarme un WhatsApp. En el caso de nuestra asistente administrativa, tenemos que el horario de atención es lunes, martes y miércoles desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el caso de la tarde, tenemos desde las 3 hasta las 7 y media. Y ella nos va a apoyar los días sábados de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias y bienvenido a la carrera de Derecho.